Dan a conocer sus derechos a mujeres celtales. Maestros en comunidades rurales regresan a clases. Piden consultar reformas para no dejarse engañar por maestros. Ampliación del crédito del FMI avala a economía mexicana, dice el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué tal? Qué gusto por saludarlos en este sábado 28 de mayo del 2016. Le presento la información más relevante hasta este momento. Se llevó a cabo por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos a través de la visitaduría adjunta regional ubicada en el municipio de Ococingo, a cargo de Juan Carlos de la Cruz Esteban, pláticas en torno a los derechos preexistentes de las mujeres, esto dirigido a mujeres indígenas. En el marco de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre, según lo decretado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas. A partir de esta celebración, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas determinó que cada 25 de cada mes llevaría a cabo actividades que promueven la información y concientización de los derechos humanos de las mujeres para contribuir así a la erradicación de la violencia de género. La Secretaría de Educación del Estado de Chiapas dio a conocer que no todos los maestros están en paro. Algunos, y cada vez más, empiezan a regresar a sus labores habituales que se ven sobre todo en comunidades rurales de los municipios de Pijijiapan, Mapastepec, Amatán y La Concordia. A estos maestros, comprendidos con su deber, vocación y trabajo, la Secretaría de Educación del Estado lo reconoció por anteponer a la niña chiapaneca ante sus propios intereses. Junto a padres de familia y sus alumnos, estos maestros comenzaron a dar clases, asignar tareas y revisar actividades programadas en salones improvisados como las casas ejidales de comunidades rurales de Pijijiapan, Mapastepec, Amatán y La Concordia. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas llamó a la disidencia magisterial agrupada en la CENTE a no difundir ni atemorizar a la sociedad con falsos argumentos como que los padres asumirán los costos de la educación de sus hijos, por lo que en un segundo plano sugirió a los ciudadanos a consultar las reformas para corroborar que los argumentos presentados por la coordinadora son falsos. La titular de la dependencia, Sonia Rincón Chanona, sostuvo que la autoridad educativa ha sustentado sus acciones basadas en el artículo tercero constitucional que garantiza el derecho a la educación de calidad para todos. La ampliación y extensión de la línea de crédito flexible por 88 mil millones de dólares que anunció este día el Fondo Monetario Internacional es un aval de las fortalezas que tiene la economía de nuestro país, subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. Resaltó que la expansión, que solo tiene tres países, es un reconocimiento a una economía que está creciendo, una economía que está generando empleos, una economía que mantiene tasas bajas de inflación, una economía que está mostrando un mayor dinamismo interno. Durante la ceremonia de entrega de los premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2015, sostuvo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo al país sujeto de una línea flexible crediticia, lo que brinda a México de un mayor blindaje ante el entorno financiero global adverso. En el Salón Adolfo López Mateos, de la Residencia Oficial de Los Pinos, expuso que una premisa fundamental de su gobierno es cuidar la estabilidad macroeconómica ante un escenario mundial volátil, incierto, con una aversión al riesgo. En ese entorno, en esas aguas, estamos remando, dijo el presidente Enrique Peña Nieto. México ha actuado con responsabilidad, precisamente para cuidar lo que los especialistas llaman nuestros fundamentos macroeconómicos, lo que da una mayor vitalidad y permite tener una buena carta de presentación de cómo está el desarrollo de la economía de México ante el mundo entero, afirmó el Ejecutivo Federal. Las bajas ventas derivadas de la escasa economía local viene ocasionando que el sector restaurantero se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, con riesgos de registrarse, cierres de varios establecimientos, además de recurrir a rescates financieros con diversas instituciones, tanto de gobierno como los bancos. El panorama gris que viven los miembros del sector gastronómico fue dado a conocer por el dirigente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, La Canirac, Mario Guzmán Gómez. En este sentido, el dirigente restaurantero informó que durante los primeros cinco meses del año han cerrado 12 empresas de ese sector, en tanto que otros tres se encuentran prácticamente a punto del cierre de sus negocios. A más tardar el 31 de mayo se conocerán los nombres de los siete nuevos consejeros del IEPC, quienes estarán operando durante siete, seis y tres años en sus encargos. Lo anterior fue dado a conocer por la vocal ejecutivo del INE, María Emilia Domínguez Gordillo, quien adelantó que luego del fallo emitido por el Tribunal Electoral, se tomó la decisión que de la lista de 26 finalistas surjan los nombres de los integrantes del IEPC. Para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, Jorge Ceballos. Si bien hay logros importantes en el combate a la informalidad laboral, no se debe bajar la guardia y vamos a redoblar los esfuerzos hacia adelante con diferentes acciones, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Dio a conocer que, de acuerdo con cifras del INEGI, en el primer trimestre de este año, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 57.4% de la población ocupada y que es la tasa de informalidad más baja en la última década. Durante la firma de los convenios para la ejecución de acciones en materia de formalización del empleo, el mandatario reconoció que la cifra sigue siendo alta, pues si bien hay entidades con tasas de formalidad mayores a 70%, hay otras que llegan a 80% en la informalidad. No obstante, destacó que en los últimos tres años, a nivel estatal, la informalidad laboral se redujo en 22 de las 32 entidades federativas y reconoció a los gobiernos de los estados por estos avances, al tiempo que expuso que 40% de los trabajadores que laboran en el sector formal generan 76% del PIB. Momentos de tensión se vivieron ayer cuando docentes adheridos a la sección 7 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación en Chiapas tomaron plazas comerciales, entre ellas, Soriana Oriente y elementos de seguridad estatal y federal arribaron al lugar para impedir dicha acción. Como parte de la actividad del octavo día de paro de labores, los docentes tomaron tres distintas plazas comerciales, Plaza Cristal, Plaza Las Américas y Plaza Poliforum, para frenar la actividad económica de estas. Incluso, a la última plaza atrás mencionada acudió José Luis Solís López, mejor conocido como el Espartaco, un comandante de la Policía Federal especializado en disuadir manifestaciones sociales a nivel nacional. Y es que los docentes arribaron alrededor de las 9.30 horas de la mañana a la Plaza Poliforum, momento en el cual aún no había presencia de ningún tipo de elementos policiales, pero los manifestantes eran una minoría también para llevar a cabo la toma. Fue alrededor de las 11 horas que los policías de la Federación descendieron de 5 autobuses, marchando y golpeando el suelo con sus escudos de acrílico. Hicieron acto de presencia. Nos quieren encapsular, gritaban algunos profesores. Sin embargo, ambos bandos privilegiaron el diálogo. José Luis Solís y David Díaz Constantino, representante de los docentes en el lugar, acordaron mantener una toma simbólica de la plaza hasta las 15 horas de ayer. A cambio, los federales no desalojarían el lugar. Para TV Noticias de Cuarto Poder, no es psicotenca. En el décimo día de paro de labores, por parte de los docentes chapanecos, la Policía Federal desalojó durante la mañana y tarde de ayer a los profesores disidentes que pretendían bloquear las entradas Oriente y Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Desde alrededor de las 8 horas, la presencia policiaca y magisterial se hizo presente en la entrada a Poniente, justo en el monumento denominado La Carreta. Los policías federales, al arribar al lugar, comenzaron a agilizar el tránsito vehicular de la zona. Su presencia era en centenas. Aproximadamente a las 10.30 horas, los docentes se alinearon para realizar una marcha hacia el Parque Central, ya que no podrían realizar el bloqueo. Sin embargo, los federales empezaron a amenazar a los docentes para que abandonaran la marcha. Con Arengas, los docentes iniciaron la megamarcha en dirección al oriente. Detrás de ellos, los federales los perseguían lentamente, junto a la torreta alarma del tanque blindado que sirve para disuadir manifestantes. Fue frente a las instalaciones de petróleos mexicanos que los docentes interpusieron tres camiones para detener el paso de las fuerzas del orden, momento en el cual los policías lanzaron las primeras granadas de gas lacrimógeno. Los docentes se defendieron con cohetones y piedras. La lluvia de gas lacrimógeno parecía interminable. Muchos manifestantes huían, pero la mayoría resistía. En todo momento, los docentes fueron replegados quienes retrocedían y respondían como podían. Fue hasta la altura del bodega Herrera de la colonia Campanario que el enfrentamiento dio fin parcialmente. Fueron kilómetros de represión. A partir de dicha zona de un hotel conocido, los docentes emprendieron una marcha hasta el parque central en la cual no se registraron docentes detenidos. Los docentes que se conducían a la movilización pacífica del oriente se toparon con una barrera de federales a la altura del parque Chepasiónate, momento en el cual desde los aires un helicóptero lanzó las primeras granadas de gas. Los docentes de igual manera respondieron con cohetones. Eran aproximadamente las nueve horas cuando la trifulca había comenzado. De este lado, los docentes fueron perseguidos hasta el parque 5 de mayo. Aquí, los profesores aseguraron tener elementos detenidos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder no es psicotencal. En el décimo día de paro de labores por parte de los docentes chapanecos, la Policía Federal desalojó durante la mañana y tarde de ayer a los profesores disidentes que pretendían bloquear las entradas Oriente y Poniente de Tuxtla Gutiérrez. Desde alrededor de las 8 horas la presencia policiaca y magisterial se hizo presente en la entrada a Poniente, justo en el monumento denominado La Carreta. Los policías federales al arribar al lugar comenzaron a agilizar el tránsito vehicular de la zona. Su presencia era en centenas. Aproximadamente a las 10.30 horas los docentes se alinearon para realizar una marcha hacia el Parque Central ya que no podrían realizar el bloqueo. Sin embargo, los federales empezaron a amenazar a los docentes para que abandonaran la marcha. Con Arengas los docentes iniciaron la megamarcha en dirección al Oriente. Detrás de ellos los federales los perseguían lentamente junto a la torreta alarma del tanque blindado que sirve para disuadir manifestantes. Fue frente a las instalaciones de petróleos mexicanos que los docentes interpusieron tres camiones para detener el paso de las fuerzas del orden, momento en el cual los policías lanzaron las primeras granadas de gas lacrimógeno. Los docentes se defendieron con cohetones y piedras. La lluvia de gas lacrimógeno parecía interminable. Muchos manifestantes huían pero la mayoría resistía. En todo momento los docentes fueron replegados quienes retrocedían y respondían como podían. Fue hasta la altura de Bodé Gorrerá de la colonia Campanario que el enfrentamiento dio fin parcialmente. Fueron kilómetros de represión a partir de dicha zona de un hotel conocido los docentes emprendieron una marcha hasta el parque central en la cual no se registraron docentes detenidos. Los docentes que se conducían a la movilización pacífica del oriente se toparon con una barrera de federales a la altura del parque Chepasiónate momento en el cual desde los aires un helicóptero lanzó las primeras granadas de gas. Los docentes de igual manera respondieron con cohetones. Eran aproximadamente las nueve horas cuando la trifulca había comenzado. De este lado los docentes fueron perseguidos hasta el parque 5 de mayo. Aquí los profesores aseguraron tener elementos detenidos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder Noézico Tencal. El presidente Enrique Peña Nieto anunció un despliegue de esfuerzos para garantizar el acceso a los servicios de salud que presta el Seguro Popular con una meta de más de 8 millones de beneficiarios de los programas Prospera y 65 y más para septiembre de este año. Durante el anuncio del Seguro Popular Universal para los beneficiarios de Prospera y adultos mayores inscritos en el programa 65 y más, el primer mandatario dijo que se busca cerrar la brecha entre quienes cuentan con este beneficio y quienes todavía no tienen acceso a los servicios de salud. Destacó, por ejemplo, que quienes son beneficiarios de Prospera y no han inscrito al Seguro Popular tienen cobertura para la atención de solo 27 enfermedades, mientras quienes ya se inscribieron tienen derecho a la atención de 287 enfermedades, así como el suministro de medicamentos de forma gratuita. Acompañado de los secretarios de Desarrollo Social, José Antonio Mit y de Salud, José Narro Robles, el presidente dio a conocer que de 2012 a 2014 se redujo en 14% el indicador del número de personas que no cuentan con accesos a servicios de salud. En este sentido destacó que el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, reveló que en este periodo 3.5 millones de personas más tienen acceso a estos servicios, por lo que de 25 millones sin cobertura de salud pasó a 21 millones de personas sin estos servicios. El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los beneficiarios de estos programas a que inviten a sus familiares y conocidos a inscribirse al Seguro Popular. El presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que en el municipio de Chenaló se actuó de manera responsable para privilegiar la paz. Luego de que el Pleno de la Legislatura Estatal designara a un nuevo alcalde, Ramírez Aguilar dijo que el Congreso tomó una determinación para que las comunidades y habitantes de Chenaló trabajen unidos a favor del desarrollo de su municipio. En este sentido, reconoció el compromiso mostrado por la expresidenta Rosa Pérez, quien presentó su renuncia voluntaria al cargo para abonar a la concordia en su pueblo. Recordó que al tener este municipio una historia de sucesos dolorosos para la nación, se mantenía un proceso de diálogo y negociación para encontrar soluciones pacíficas. El presidente del Congreso comentó que durante su estancia en Chenaló se dialogó abiertamente con la población y se escuchó a las autoridades tradicionales reunidas en la explanada, destacando que en todo momento fueron él y quienes lo acompañaban tratados con respeto. Ramírez Aguilar confirmó que estuvo alrededor de 18 horas participando en una asamblea popular que de acuerdo a los usos y costumbres indígenas debe llevarse a cabo para el cambio de poderes municipales. Por esta razón, Eduardo Ramírez indicó que el Congreso del Estado habrá de trabajar conjuntamente con las nuevas autoridades del Ayuntamiento de Chenaló para que puedan desempeñar su tarea de gobierno. Finalmente, Ramírez Aguilar refrendó el compromiso del Congreso del Estado de ser un factor de unidad y de soluciones para Chiapas y sus principios. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 28 y 29 de mayo. Una línea seca mantendrá potencial de lluvias aisladas en Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas que pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas además de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Mientras que un canal de baja presión en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generará potencial de lluvias fuertes en Michoacán, Guerrero, Estado de México y Puebla las cuales estarán acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas. Por otra parte, la entrada de humedad del Mar Caribe generará potencial de lluvias aisladas acompañadas de tormentas eléctricas y posibles granizadas en Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Desprendimientos nubosos de la zona de convergencia intertropical provocarán potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en las costas de Oaxaca y Chiapas. Finalmente, una circulación de alta presión mantendrá ambiente caluroso en gran parte de la República Mexicana. A su vez, provocará vientos del sur y sureste con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. ¡Gracias! 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 Lo invito a que se suscriba a este canal para estar pendiente de toda la información que aquí le ofrecemos. Que tenga un excelente fin de semana. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.